Buen día, legislador, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Saludos a vos y a toda la audiencia. Gracias, legislador. Queríamos que nos cuente un poco a qué responde la presentación de este proyecto. Yo creo que tenemos que hablar en conjunto del proyecto de la nueva Junta Electoral y el tema de las dobles candidaturas. Claro, sí, que fueron de la mano. Lo de la Junta Electoral se reforma como una decisión principal, le politiza a la Junta. La Junta Electoral estaba integrada por el presidente de la legislatura, Luis Egobernador, por el ministro fiscal y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Con esta nueva constitución se la pone con tres integrantes del Poder Judicial, las cabezas del Poder Judicial, el ministro fiscal, el ministro de la Defensa y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se toma esta decisión porque la Junta que está diseñada en la Constitución es una Junta que no pertenece a ningún poder político, ningún poder del Estado y es un órgano administrativo, un órgano administrativo que emite resoluciones. Pero de esta manera los tres miembros que va a tener la Junta van a ser desde el integrante del Poder Judicial. Con esto creo que se da un gran avance en cuanto a los reclamos y recomendaciones que se hicieron en su oportunidad por el tema de la Constitución de la Junta. La última Junta Electoral de la última elección estuvo integrada solamente por dos personas. Un presidente de la Corte y un representante del Ministerio Público. Porque el representante de la legislatura que era el vicegobernador, que era candidato a gobernador y los distintos legisladores que nos iban reemplazando, que tenían interés en el resultado de las elecciones han sido impugnados. Es decir que el diseño ese ha fracasado en los hechos. Por eso se toma esta decisión. Y respecto a la doble candidatura, acá hay que decorar quién no utiliza la doble candidatura. La que no utiliza la doble candidatura ha sido... Todos. No, no todos. Ha sido los partidos de la oposición, fundamentalmente. No, no, no. Todos, todos. 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 A nivel provincial, todos. No. Sí, sí, sí. Todos los partidos. Yo, digamos, el recuerdo, digamos, y yo he sido uno de los autores del proyecto para prohibir la doble candidatura, pero lo que no utiliza en la última elección, la senadora Cildiria de Pérez... Ajá, en la última, en la última se le dio la elección con un cargo provincial y uno nacional. Sí, sí, sí. Le tomo, le tomo como referencia la última elección, ha sido la senadora Cildiria de Pérez... Y el diputado Cállate. Pero no ha sido candidato la doble candidatura. Sí. La doble candidatura es cuando son candidatos simultáneamente a dos cargos. Claro. La senadora Cildiria de Pérez era candidata a legislador y candidata a senador. Claro, claro, sí, sí. El concejal Buzzi era candidata al intendente y candidato a concejal. Sí. Cuando se prohíbe la doble candidatura, ellos, sobre todo, digamos, en el sector de cambio, porque la demanda la interpone José López, no José López, disculpe, Oscar López, Oscar López la interpone la demanda y sacan una medida y una sentencia definitiva donde la habilitan. Claro. La siguen habilitando, entonces, lo que nosotros hemos tomado la medida, digamos, hemos retrotraído el sistema a la situación anterior, conforme al fallo del doctor Giovanelo. El peronismo en las últimas elecciones no utilizó la candidatura. Sí, sí, le sobran candidatos para cada uno en las categorías. ¿Y cómo ve ahora las... Entonces, esta medida, fundamentalmente, le beneficia a los partidos pequeños, los partidos como el de Buzzi, que necesitan y carecen de candidatos para toda la categoría y se presentan en las dobles candidaturas de gobernador y legislador, y lo hacía, no se olvide, porque era Buzzi gobernador, Buzzi legislador, dignamente, digno y consejero. Sí. Y cómo ven este contexto... Perdón, legislador, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo ven este contexto las críticas de los legisladores de la oposición a este proyecto? Y es hipocresía, porque son ellos los que lo utilizan. La verdad que Canela, la Criciitl y que la doble candidatura, si la principal beneficio de esto es la Silvia Lía de Pérez. Y él, porque él sube a la banca de legislador por la denuncia de Silvia Lía de Pérez. Él lo voltó a torar, no sé cuál de los dos. Pero la verdad que la hipocresía de parte de él, sí es lo que lo han utilizado. Sí, lo que pasa por ahí, legislador, lo que no se entiende es, por ahí suena a las conveniencias políticas más que a las conveniencias democráticas, ¿no? Porque ustedes mismos buscaron que no se puedan hacer dobles candidaturas cuando era un momento crítico. Pero no frenan por un fallo judicial, es lo que te estoy diciendo. Está bien, pero ustedes buscaron primero frenarlas por un fallo judicial y al mismo tiempo también el oportunismo político de Cambiemos buscó que se las habiliten también por la vía judicial. Ahora ustedes buscan habilitarlas por una ley y ahora Cambiemos se opone a esa ley. No, mire, la verdad es que... Por eso digo de los dos, ¿no? Se trata de modificar el sistema conforme a las normas constitucionales, a los fallos existentes y le reitero, si nosotros hemos tratado de hacer una junta nueva, la junta nueva, los personales yo proponía una junta que esté integrada por fuerzas políticas porque... Por eso, pero por eso, también con la junta, con la junta, Caponi eso le quería decir, con la junta, justamente usted había presentado un proyecto, yo creo, usted no cree que esta junta que se propone va a terminar igual que la anterior que estaba vigente, porque a ver, acá... Ya es la junta de la cabeza de los poderes, ya hay que creer en la institución... Pero, por ejemplo, con el doctor Jiménez puede pasar lo mismo que hace tres años, que en 2015. Y bueno, si lo impugna al doctor Jiménez, le sucederá un reemplazante, pero ya no hay miembro de la fuerza política, reitero yo, en lo personal... Por eso, por eso digo, usted quería presentar otro proyecto... Participa en la fuerza política de la junta electoral, pero ha predominado que esté en el ámbito del poder judicial, y dentro de las normas constitucionales yo trato de armar la mejor junta electoral, y reitero, lo más que integra, las cabezas del poder judicial, el presidente de la corte, el ministro fiscal y el ministro de la Defensa Popular. La verdad es que hay que creer en las instituciones con independencia de los nombres. Esa es la decisión. Ahora, si hay alguien que tiene un problema personal con alguno asumible, bueno, lo planteará. Pero hemos tomado la decisión de conformar la junta con las cabezas del poder judicial. No, no, yo más allá del problema personal, yo decía Caponio, por ejemplo, puede pasar, los hijos del ministro fiscal son dirigentes políticos y se presentan en la contienda del año próximo, puede pasar que por ese motivo termine también, termine que apartarse, ¿me entiendes? Por eso le decía. No podemos hacer futurología. No, no, por supuesto, por supuesto que no, pero... Realmente cada uno... Pasó, no es futurología, ya pasó. Los tratados dicen institucionalmente, la junta más importante, y no tomando la importancia de este órgano. Sí. Lo que sí hay que resaltar es que han utilizado la junta electoral, han utilizado a los integrantes de las mismas, y sobre todo a los miembros de la oposición, para remerecerles de virtual el trabajo de ellos, para justificar la derrota. Porque la denuncia que ha hecho José Cano de fraude, de alteración a la urna, de alteración a la acta, ha sido ratificada toda la elección por la Corte Suprema de la Justicia de la Provincia y de la Nación. Sí, 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 sí. La verdad es que fundamenta una derrota en el fraude, porque es una práctica que tiene que acabar. Y lo reitero, la decisión es que la junta electoral, como mucho modelo del país, esté integrada por miembros del Poder Judicial. No como un juzgado, sino como un órgano administrativo integrado por miembros del Poder Judicial. Yo creo que ya las personas que tengan cuestiones puntuales respecto a sus miembros, bueno, las plantearán oportunamente. Legislador, quería consultarle si están trabajando en algún otro proyecto relacionado con modificaciones electorales, digamos, más allá de los que van a ingresar en la próxima sesión. Bueno, se está tratando y se va... Han sido muchas normas que se han tratado. Ahora, nosotros tenemos límites que son normas que están establecidas en la Constitución. Las secciones electorales no las podemos modificar. La cantidad de representantes... Ah, porque había algún proyecto, ¿verdad?, para subdividir algunas secciones... ¿Eso está descartado? Y sí, porque las tres secciones están establecidas en la Constitución de la Provincia. ¿Me entiendes? En la eliminación de la COMPLE, que es decir, es un discurso de campaña de la oposición, sí, eso está establecido en nuestra Constitución. Que son de la COMPLE, para que entiendan el común de la gente, es la posibilidad de los acuerdos políticos entre distintos partidos. No hay otro, es la coincidencia, hemos candidato a gobernador y a intendente de distintos lugares, y la posibilidad de que dos partidos políticos apoyen en esa lista. Eso es la COMPLE. Y dentro de lo que permite la Constitución... Realmente, creo que hemos tomado la decisión correcta de la eliminación de los partidos municipales y comunales, que va a dar un orden importante, sobre todo en el interior de la provincia. Y más allá de esto, digamos, dentro de lo que permite, digamos, la Constitución, ¿qué otras modificaciones podrían concretarse? ¿Cuáles otros proyectos están avanzados? Y bueno, hay otros proyectos que estamos tratando, como los debates obligatorios, es lo que se me viene a la cabeza, pero también había proyectos de modificación de la cantidad de bancas por cada sección y el número de bancas, ¿cuál es el fundamento? Hoy en día, la sección oeste tiene mucho más habitantes que la capital, sin embargo, la capital tiene más representantes de la legislatura que la sección oeste. Así es. Entonces, si hay cuestiones, el tema de los... ¿Eso podría abordarse también? No, no lo podemos tocar. Ah, ok. Eso no se puede tocar. Entonces, sin embargo, hay planteos efectuados, pero no se lo puede tratar por las normas constitucionales. Yo creo que se van tomando las decisiones más importantes, lo de la Junta Electoral, era una cuestión realmente central. Se puede discutir, ¿qué discute la oposición? Que quieren crear un juzgado permanente para que tenga la facultad de dirigir el proceso electoral. Bueno, pero en nuestra Constitución hay que seguir los lineamientos. Y en definitiva, lo que se ha cuestionado es la integración del mismo... de la figura del vicegobernador. Bueno, ahora se la despolitiza, se lo saca al vicegobernador de la Junta Electoral y queda integrado por las cabezas del Poder Judicial. Claro. Muchas gracias, legisladores.